Me llamo Elizabeth Blackburn y obtuve el premio Nobel de Medicina en 2009, junto a Carol Greider, por nuestros descubrimientos sobre la telomerasa, una enzima que forma los telómeros durante la duplicación del ADN. Estudié bioquímica en la Universidad de Melbourne y me doctoré en Biología Molecular en Cambridge. Comencé a estudiar los telómeros en Yale en 1975 y después en la Universidad de California. En 1980 descubrí que los telómeros tienen un ADN particular y dos años más tarde, trabajando con Jack Szostak, demostré además que este ADN evitaba que los cromosomas se descompusieran. En 1984, ya trabajando con Carol Greider, hallamos la telomerasa y logramos aislarla. Comenzamos a crear telómeros artificiales con el fin de estudiar la división celular y así poder controlarla. Y descubrimos que las células cancerosas, sin embargo, son capaces de seguir produciendo mayor cantidad de telomerasa, lo que provoca la aparición de tumores. Estos descubrimientos pueden contribuir a encontrar métodos o dianas eficaces para frenar la segregación de esta enzima y así ayudar en el tratamiento contra el cáncer.